Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Gani, la superestrella. Gani trabaja duro y trata a sus pasajeros con amabilidad. Buenos días a todos. Hola. Hola, Gani. Tenga mucho cuidado al subir, señora. Oh. Señor. Llegó a su destino. Hora de bajar. Gracias como siempre. De no ser por ti, llegaría tarde. No hay de qué. Ya nos vamos. Espera. Déjame subir. No te preocupes. Te esperaré. Gracias, Gani. Ni lo digas. ¿Gani siempre es tan amable? Por supuesto, sí que lo es. La renombrada estrella de acción, Ryo, visita hoy la ciudad. ¿Ryo vendrá? Ryo planea visitar el ayuntamiento esta tarde. ¡Chai, mira ya! ¡Guau! ¡De verdad es Ryo! ¡Oh, es increíble! ¡Guau! ¡Guau! Creo que soy popular. ¡Guau! Creo que me siento un poco mal. ¿Será por el aceite de esta mañana? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Ryo, ¿qué sucede? Mi motor se apagó. ¿Qué? ¡Haz algo! ¿Qué puedo hacer? No funciona. ¡El tren se acerca! ¡Ayúdenme! ¿Y ese ruido? ¡No! ¡No! ¡Aguarde! ¡Sujeta esto! ¡Uno, dos, tres! ¡Estoy emocionada! ¿Cuándo llegará Ryo? ¡Oh, ahí viene! ¡Seamos los primeros en entrevistarnos! ¡Corran, corran! ¿Por qué te está remolcando un autobús? ¿Qué pasó? El día de hoy, casi fui arrollado por un tren en el cruce de la vía. Pero en el momento cercano a la crisis, valiente autobús que está allá, Gani, me salvó la vida. ¿Es cierto? Así fue, pero... ¡Por favor, denle un aplauso al valiente autobús Gani! ¡Gani! 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 El pequeño Gani salvó la vida de la superestrella Ryo. La superestrella Ryo elogia a Gani como el autobús más valiente del mundo. Gani será galardonado con la orden del autovaliente. La popularidad del valiente Gani crece cada vez más. ¡Gani! 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 ¡Gani, eres genial! Estoy orgulloso de que seas mi amigo. No fue nada. ¿Gani? ¡Gani! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Él es Ryo? ¡Ja, ja! ¡Ryo vino a visitarnos! ¡Soy tú! ¡Ja, ja, ja! Oye, Ryo, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ja, ja! Recibí una oferta para un comercial de televisión y ambos lo protagonizaremos. ¿Qué? ¿Yo? ¡Ja, ja! ¡Felicidades! 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 ¡Ja, ja, ja! Y hay alguien especial que quiero presentarte. ¿Cómo están? Mi nombre es Chic. Estaré representando a Gani desde ahora. ¿Eh? ¿Una representante? ¡Claro! Gani ya no es un autobús ordinario. ¡Oh! Ahora que eres popular, necesitas representación especial. ¡Wow! ¡Una representante! ¡Gani es como una superestrella! ¡Gani me encantaría trabajar contigo! ¡Oh! ¡Ok! La nueva y ocupada vida del famoso Gani ha comenzado. ¡Oh! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Siguiente! ¡Oh! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es Gani! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡No puedo creerlo! Estoy agotado. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gani! ¡Te ves cansado! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Oh! ¿Puede apresurarse? ¡Gani está ocupado! ¡Ay! ¡Lo lamento! ¡Gani! ¡Andando, Gani! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Se fue! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡La parada! ¡Ya pasó! ¡Agotado! ¡Ay! ¡Oh! Creo que hice mal mi trabajo porque estoy muy cansado. No debería hacer esto. ¡Oh! Río, ¿qué haces aquí? ¡Ah! Vine a hacerte una oferta especial. ¿Ah? ¿Una oferta especial? Gani, ¿te gustaría volverte una estrella de acción como yo? ¡Guau! ¡Es fabuloso! Con tu valentía al salvarme y la popularidad que tienes, serías genial. Pero, ¿ya tengo trabajo como autobús? Tendrías que renunciar. Viajarías por todo el mundo si te conviertes en una estrella de acción. Y te quedarías conmigo en una lujosa residencia. ¿Qué? ¡Ah! ¿Quiere decir que dejaría el garage? Lo harás, ¿verdad? ¡Ah! Tendremos una rueda de prensa mañana temprano. ¡Prepara tu discurso! Creo que... Oye, Hana, ¿qué se supone que debo hacer? Mmm... De hecho, no es una oportunidad común. Gani, ¿de verdad te irás con Ryo y ya? Eso es. Será muy triste partir. Pero es una oportunidad única en la vida para Gani. Pero... Iré a tomar aire fresco. ¡Ay, Gani! Es una gran oportunidad, pero... ¡Gani! 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 Pero tengo que renunciar al trabajo y al garage también. ¡Hola! ¡Hola, Gani! ¡Gani! ¡Vamos al autolavado! ¡Ok! ¿Qué debo hacer? ¡Gani! ¿Qué haces tan tarde? Me quedé jugando con mi amigo. Gani, ¿puedes llevarme a mi casa? Oh, pero no es mi horario de trabajo. ¿No puedes? Mi mamá me espera. Sí lo haré, pero solo por hoy. ¡Wow! ¡Gracias, Gani! Por cierto, Gani, ¿estás enfermo? No. ¿Por qué preguntas eso? Bueno, todos están preocupados porque no hablas y te ves ausente. Oh, ya veo. Gracias por preocuparte. ¡Anímate! Gani, después de todo, tú eres mi autobús favorito. Me encanta que me lleves todos los días. ¡Gracias! ¡Ya llegamos! ¡Sí! Gracias por lo de hoy, Gani. No. Yo te lo agradezco a ti. ¿Por qué lo dices? ¡Hasta luego! ¡Adiós! Al día siguiente, la rueda de prensa comenzó en el garage. ¿De acuerdo? ¡Estás listo! Gani, ¿estás listo para empezar? Así es. Hola, probando. Comencemos la rueda de prensa. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, Gani! Mi primera pregunta para ti. Gani, ¿en verdad viajarás con Ryo para convertirte en estrella de acción? ¿Cómo te sientes? Antes, antes que nada, quiero agradecerle a Ryo por darme esta gran oportunidad. Por supuesto. Pero, de hecho, no me iré de este garage. Sí, sí, ¿qué, qué? ¡Gani! ¿De qué estás hablando? ¿Escuchan todos? ¡Gani dijo eso por accidente! No fue así. Soy muy feliz cuando soy un autobús ordinario. Llevando a mis pasajeros a salvo a sus destinos. Jugando con mis amigos después del trabajo. Eso quiero ser un pequeño y normal autobús. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ryo, ¿quisieras explicarnos eso? ¡Ay, no! ¡Escuchen todos! ¡Terminamos la rueda de prensa! Gani, ¿por qué lo hiciste? Era una gran oportunidad para ti. ¿Es cierto? Siempre puedes volver a ser un autobús. Lo siento, pero ya lo pensé bien. ¡Gani! Gracias por quedarte. Me hubiera quedado tan triste si te hubieras ido. Estoy feliz de que te quedes, Gani. ¡Contaré contigo como siempre! También yo. Cielos. Gracias a todos. Chic, ya vámonos. Creo que es mejor que se quede aquí. Pero... Ve que feliz sonríe. Estoy muy feliz de que esté feliz. ¡Gani! Así, Gani renunció a ser una superestrella. Pero en su lugar, conservó cosas que son mucho más valiosas. Tayo y Bon Bon. Es una hermosa mañana. Tayo a toda velocidad se divierte por la carretera junto al río. ¡Qué hermoso! ¡Vaya! Cada vez que vengo por la carretera junto al río, me siento muy bien. Ahí podemos ver al transporte Keri en el puente. Keri es un camión transportista de autos y está transportando cuatro autos jóvenes. Hay una camioneta bebé llamada Bon Bon, dormida con los otros autos, bebé. Los pequeños suenan como si estuvieran dormidos. No... ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Estás bien? Oh, eso creo. Pobres bebés, ¿se asustaron? Está bien, tranquilos. Lo siento mucho. No hay problema, ya es hora de irme. Todo estará bien, niños. Tranquilos. Oh, no. Keri no notó que dejó la camioneta bebé atrás. Vaya, este es grandioso. ¿Por qué se habrá parado allí? ¿Ocurrirá algo malo? Hola, ¿está todo bien? ¿Está dormido? Oye, despierta. No puedes dormir aquí. Es peligroso dormir en el camino. Vamos, muévete. Oh. No recuerdo haberte visto por aquí. Soy Tayo. ¿Cómo te llamas? Tayo, yo soy Bon Bon. ¿Bon Bon? Es un bonito nombre. Así que es tu primera vez aquí. Hoy es mi día libre. ¿Qué tal si te muestro la ciudad? ¿En serio? Sí, por favor, por favor. Bien, de todos modos estaba aburrido. Vamos. Tayo está libre hoy, ¿no? Sí. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Yo también. ¿Oh? ¿Qué? Lani, mira ahí. Oh, cielos. El transporte de autobuses bebés. Son tan lindos. Gani, veamos más de cerca. Hola. Sí. Oh. Hola, niños. Los autobuses bebés son tan lindos. Deben estar dormidos. Se quedaron dormidos. Es realmente increíble. ¿Cómo llevas tres autos a la vez? No es gran cosa. ¿Oh? ¿Dijiste tres? Sí, tres. Dos arriba y uno en la parte inferior. Eso suma tres, ¿verdad? No. No puede ser. Pero, ¿no es peligroso conducir por ahí con la puerta trasera abierta? ¿Qué? 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 Oh, entonces fue... ¿Cuál es el problema? Algo terrible sucedió. Debo buscarlo. Vaya. ¿Qué te parece la ciudad? Enorme, ¿no? Oh, cambió la señal. Vamos más despacio. No, Bom Bom, detente. ¡Bom Bom! Eso es una luz roja. ¿Por qué no vas más despacio? Lo siento. Yo no lo sabía. ¿No lo sabías? ¿No estás familiarizado con las leyes de tránsito? ¿Leyes de tránsito? ¿Qué es eso? Eso lo explica. La luz roja significa parar. ¿Entiendes? Bien. Te voy a enseñar las leyes. Tan solo tienes que seguirme. Está bien, entiendo. Tayo enseñó alegremente a Bom Bom las leyes de tránsito mientras le mostraba la ciudad. ¡Vamos! Ahora lo conseguiste. Buen trabajo. Oye, ¿lo estás haciendo bien? Soy buena. Bom Bom, ¿te gustaría visitar el garaje de los autobuses? ¿El garaje de los autobuses? Sí, hay muchos amigos allí. Será divertido jugar con ellos. Bien. Está bien. Quiero ir. Bueno, vamos. Está bien. Será divertido. ¡Qué emocionante! Dario, el pequeño autobús. ¿Bom Bom? ¿Bom Bom? ¿Dónde estás? Oh, no. No está aquí. Oh, ¿dónde estará? El garaje de autobuses es donde vivimos, Bom Bom. ¡Vaya! ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Es el mejor. Sí. Casi es hora de que los demás lleguen. Aquí vienen. Estamos de vuelta. Hola a todos. Todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tayo? ¡Hola! 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 Así que, ¿quién es? Lo conocí hoy en la vía y pensé que sería divertido traerlo hasta aquí. Bien, Bom Bom. Vamos a jugar. ¡Vaya! Suena divertido. ¿Bom Bom? ¿Dónde estás? Oye, ¿no es Katie? ¡Oh! ¡Kerry! ¡Oh, no! ¡Oh, Cito! Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué haces aquí? Una de las camionetas bebé que transportaba desapareció. ¿Qué? He estado buscándolo, pero no puedo encontrarlo. Tendré que llamar a la policía. Está bien, Katie. Katie, ¿estás bien? ¿Te ves cansada? Sí. Ha pasado tiempo desde que me puse combustible. Eso no debes hacerlo, Katie. Vamos al garaje de autobuses a conseguir un poco de combustible. Pero, ¿tengo que darme prisa y encontrar a Bom Bom? Sí, pero ¿qué pasa si te sucede algo también? Vamos a reabastecerte de combustible primero, ¿de acuerdo? Oh, está bien. Muy bien. Sígueme. Está bien. Soy un camión monstruo. ¡Bom! ¡Bom! ¡Bom tiene jabón! ¡Bom puede hacerlo! ¡Bom! ¿Qué es eso? ¿Cuándo dice eso? ¿Qué? Él lo hace mucho mejor. Oh, no es cierto. No, no es cierto. Suena como él. Vaya, Bom Bom es realmente bueno en esto. Bom Bom es bueno. Bom Bom puede copiar cualquier cosa. ¿En serio? ¿Entonces puede usted hacer esto? ¿No? ¡Bom Bom Bom! ¡Bom Bom! ¡Bom Bom puede hacerlo también! ¡Bom Bom Bom Bom! ¡Bom Bom Bom! ¡No! ¡Bom Bom eres el mejor! Creo que eres mejor que Tayo. Hola, muchachos. ¡Hala! ¿Lo está pasando bien? ¡Sí! Bien. Pero está oscureciendo ahora, Bom Bom. Deberías ir a casa también, ¿no? ¿Ir a casa? Sí. ¿Tienes que ir a casa ahora? ¡Kerry es la que me lleva a casa! ¡Kerry! ¿Kerry? ¿Qué? ¿Quién es Gary? ¿Dónde está ahora? ¡Ahí está! ¡Oh, Bom Bom! ¡Oh, Bom Bom! ¡Te he estado buscando todo el día! ¡Oh! Entonces eso es lo que pasó. Ahora tiene sentido. Lo siento. No tenía ni idea. ¡Oh, no! Es mi culpa haberlo perdido. Estoy agradecida de que lo hayan cuidado tan bien. De nada. Bueno, es hora de irnos. Bom Bom, súbete. ¿Por qué, Bom Bom? ¿Qué ocurre? ¡No, no! ¡Quiero quedarme a jugar! ¡Oh, Bom Bom! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No! Bom Bom debió encariñarse con ustedes. ¡Bom Bom! Es suficiente. ¡Súbete! ¡No quiero! ¡No necesitas llevarlo! ¡Bom Bom! Es lo bastante bueno para conducir por su cuenta ahora, ¿verdad? Así es. ¡Bom Bom puede conducir solo ahora! Bueno, entonces, Bom Bom, muéstrale a Keri lo bueno que eres. ¡Bom Bom, conoce ahora las leyes de tránsito! Si le demuestras lo bueno que eres a Keri, podrás visitarnos siempre que quieras, ¿verdad? ¡Bien! ¡A ponerse en marcha! ¡Sí! ¡Muy bien! Gracias, Tayo. De nada. ¡Date prisa, Keri! Está bien. Está bien. ¡Adiós, Keri! ¡Adiós, Bom Bom! ¡Bom Bom, que tengas buen viaje! ¡Hasta pronto! Fue bueno que Bom Bom y Keri se reencontraran. Los jóvenes autobuses y Bom Bom pasaron juntos un día maravilloso. El día especial de Hannah. Es temprano en la mañana y Hannah tiene mucho trabajo. Listo. Ya estás listo. Gracias, Hannah. Adiós. ¡Oh! Estoy cansada. Esta ha sido una mañana de trabajo. ¿Eh? Ya no me quedan repuestos. Los necesito para esta tarde. ¡Ya sé! Le pediré a alguno de los autobuses que me lleve a comprar algunos. Oigan, amigos. ¿A dónde se habrán ido? ¡Qué raro! Hoy es su día libre. ¡Hola, Hannah! ¡Ah! ¡Hola, Nuri! ¡Buenos días! ¿Ah? ¿Qué tienes en la cara? ¿Te refieres a esto? ¡Oh, no es nada! Bien. ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¡Oh! Hoy no tengo que trabajar, así que vengo por una revisión. ¿Tienes el día libre? Entonces, Nuri, ¿podrías llevarme a la ciudad después de terminar tu revisión? ¿A la ciudad? Necesito comprar unos repuestos, pero no hay nadie que me lleve. ¡Oh! Bueno, ¿puedo llevarte hasta allá? ¿Puedes? Gracias, Nuri. Después de la revisión, Nuri y Hannah fueron a la ciudad. Tengo hambre. No he comido nada en toda la mañana. ¿Pollo? ¿Pizza? ¿Amburguesas? ¡Oh! Todo suena delicioso. ¡Oh, Nuri! ¿Qué te pasa? ¡Oh! Lo siento, Hannah, pero recordé algo importante. ¿Te importaría esperar aquí un momento? ¿Aquí? Sí, bien. Ahora vuelvo. Bien. Me pregunto a dónde se dirige. Tengo mucha hambre. Eso huele muy bien. ¡Ah! Muy bien. ¿Uno viene? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Guau! Hola, amigos. Hola, Hannah. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a un amigo ofreciendo muestras de comida gratis. Puedes comer si quieres. ¿Muestras? ¡Vaya! Pollo, pizza, hamburguesas. Cielos. Es todo lo que estaba deseando. ¡Qué bien! ¡Puedes comer todo lo que quieras! ¡Gracias! Voy a servirme. ¡Ah! ¡Delicioso! Ah, Hannah. Siento haberte hecho esperar. Está bien. Gracias a ti pude probar mucha comida. Bueno, ¿eso está bien? Muy bien. Ya llegamos. Gracias, Nuri. Ahora vamos a hacer algunas compras. ¿Oh? ¿No compraste nada? ¡Ah! Todas las cosas que busco están agotadas. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que necesitas? Necesito aceite para motor y limpiadores. ¡Oh! Pues, qué lástima. Vámonos a casa. Bien. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? ¡Hola, Nuri! ¡Oh! ¡Hola, Shine! ¿A dónde vas? Bueno, tengo muchos artículos de mantenimiento. Y estoy buscando a alguien que pueda entregárselos. ¿Ah? ¿Artículos de mantenimiento? ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ey! ¡Hola, Hannah! ¿Quieres dar un vistazo? Bien. ¿Estás lista? ¡Vaya! ¡Es el aceite para motor y limpiadores! ¡Son lo mejor que hay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llévatelo si quieres! ¿En serio? Ja, ja, ja. Quería deshacerme de ellos de todas formas. ¿Estás feliz? ¡Ay! Shine me dio todo lo que estaba buscando en la tienda. ¡Hoy me siento con mucha suerte! ¡Qué bueno, Hannah! ¡Ja, ja, ja! ¡Este ha sido un día muy raro! ¡Hoy han pasado muchas cosas buenas! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es lo justo! Usted es la persona un millón que ha cruzado este puente. ¿La persona un millón? ¡Miren hacia allá! ¡Cielos! ¡No puedo creerlo! Ahora le tenemos un regalo especial por ser la persona un millón. ¿Un regalo especial? ¡Cielos! Bueno, vamos, Hannah. ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Hannah! ¡Quieren que te pongas el vestido! ¡Adelante! ¡Cielos! ¡Debes ser hermosa! ¿De verdad? ¡Muy bien! Ahora póngase justo ahí. ¿Bien? Ahora sonría. Uno, dos... Se ve muy bien. ¿Cómo estuvo tu día, Hannah? Estuvo increíble. Nunca había tenido un día como este. Me alegra escuchar eso. Se está haciendo tarde. Espero que nadie me esté buscando. No te preocupes. Ya casi llegamos. ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ese es her. Me pregunto qué está haciendo por aquí. ¡Bien! ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Oye, Loki! ¿Ya estás grabando? Sí, ya empecé. ¿Podemos comenzar? ¡Sí! ¿Están viendo? La escena de la cámara secreta. ¡Protagoniando por Hannah! ¡Hannah! ¡Hannah se acaba de ir del garaje, amigos! ¡Bien! ¡Todos salgan afuera! ¡Ah! Bien, ahora vamos a construir todos el escenario especial para Hannah. ¡Robbie, ve a limpiar el lugar! Y luego, el grupo de construcción puede ir construyendo el escenario. ¿Bien? ¡Ajá! ¡Genial! ¡Vamos a sorprender a Hannah! ¡Nos vemos! ¡Robbie, ¿está lista la comida? ¡Todo listo! ¡Pollo, pizza y hamburguesas! ¿Correcto? ¡Sí! ¡Hannah va a quedar llena después de esto! ¡Ya los tengo! ¡Y son de lo mejor que hay! ¡Vaya! ¡Viene eso, Shine! ¡Gracias! Todavía no lo alcanzamos. ¡Hay que dar otra vuelta! Pero, Tayo, ya lo hemos hecho diez veces. Lo siento, Bonbon. Pero me temo que no nos queda mucho tiempo. De verdad, quiero que Hannah sea la persona un millón en cruzar el puente. ¡Bien! Voy a quedarme contigo, Tayo. ¡Gracias, Bonbon! Siete, ocho. ¡Oh, no, Tayo! ¡Nos hacen falta dos autos más! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué debemos hacer? No se preocupen. ¡Nos haremos cargo! ¡Chicos! ¡Oh, muy bien! ¡Nuri, ahora! ¡Bien! ¡Sí! ¡Felicidades! Así que todo fue planeado por los autobuses. ¡Nuri, ahora! ¡Nuri, ahora! ¿Pero por qué habrán planeado algo así? Amigos... ¡Feliz cumpleaños, Hannah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, felicidades! ¡Ay, ya! ¡Feliz cumpleaños, Hannah! ¡Ay, ya! ¿En qué piensas? ¿Qué piensas de nuestro regalo? Es maravilloso. Estaba tan ocupada que olvidé que era mi cumpleaños. ¡Muchas gracias! De nada. Gracias por estar atenta y cuidar de nosotros siempre, Hana. Trataremos de no causar más problemas. Y vamos a ser muy buenos desde ahora. Yo también. Ay, amigos. Tayo, Rocky, Gani, Lani. Sí. Haberlos conocidos a todos es el mejor regalo que he tenido. ¡Oh, Hana! Muy bien. Ahora vamos a comenzar. La fiesta de cumpleaños de Hana. Este fue un día que Hana nunca olvidaría. Con sus amigos, los pequeños autobuses. Todos los cumpleaños serán especiales. Buenos amigos. Es una hermosa mañana. Ahí están los pequeños autobuses. ¿Qué están haciendo? ¿Él está aquí? ¿No? ¡Ajá! Deben estar jugando a las escondidas. ¡Tayo no va a ser fácil de encontrar! Puede esconderse todo lo que quiera. ¡No es rival para el gran Rogi! ¡Nunca me encontrará aquí! ¿Dónde rayos puede estar? ¡Aquí estás! ¡Me asustaste! ¡No seas tan asustadizo! ¡Es tu turno de buscarme! Son las nueve en punto. ¡Rogi! ¿No deberías ir a trabajar? Oh, ¿ya es la hora? ¡Rogi! ¡Juguemos un poco más! Lo siento, Tayo. Jugaremos después. Bueno, no puedo ir contigo. ¿No te sientas excluido, Tayo? Pronto irás a trabajar también. ¿Qué es ese sonido? Deberías ir con Hannah para que te revise. Estoy retrasado. La iré a ver cuando regrese. Hola, Rogi. ¿Vas camino al trabajo? Sí. Casi olvido ir a trabajar por estar jugando con Tayo. Ya veo. Yo también quiero ir. Llévame contigo. Rogi, ¿qué te parece llevar a Tayo contigo? ¿Qué? ¿Ir a trabajar con Tayo? ¿En serio? ¿Puedo ir con él? Pero tienes que prometer que harás lo que Rogi diga. ¡Lo prometo! ¡Eso es genial! No estoy tan seguro de esto. Estoy seguro de que cuidarás bien de él. Es cierto. Puedes contar conmigo. Sí. Será una buena experiencia para ti. Bien. Nos vamos a trabajar. Tayo, vas a tener que hacerme caso. Seguro. ¡Vamos! Oh, espero que esté bien. No te preocupes. Van a estar bien. Vamos a pararnos aquí un momento. Vamos a pararnos. ¿Qué es eso? Significa que el tren va a pasar pronto. ¿El tren? ¿El tren? ¿El tren va a pasar? ¿Qué? Oh, no pude ver el tren. ¡Vamos! ¿No te puedo alcanzar después de ver el tren? No vas a poder encontrarme. Así que vamos. Pero yo quería ver el tren. Eso no es justo. Solo tú viste el tren. Ya casi llegamos a la parada de autobuses. ¿Puedes dejar de quejarte? Bien. Ahora vamos a pararnos despacio. De acuerdo. Bienvenidos. Oí que arreglan una calle más adelante. Oh, debemos tener cuidado. ¿Hay una construcción? ¿Dónde? No puedo ver nada. Esto solo tomará un minuto. Oye, Tayo. ¿A dónde vas? No te preocupes. Volveré pronto. ¡Tayo! ¡Oh, no! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Wow! Esto es tan interesante. Oh, no te había visto antes, pequeño autobús. Sí, eso es porque soy nuevo. ¡Oh, con razón! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Arriba! ¿Qué está haciendo, señor? Estoy alisando la calle para poderla pavimentar. ¡Oh! La está alisando. ¡Qué increíble! No es gran cosa. ¡Oh, no! ¿Dónde está Tayo? Oye, niño. Estás bloqueando la calle. ¡Ups! Lo siento. ¡Oye, de cuidado! ¡Saliste de la nada! Rocky, ¿estás bien? ¡Ay! Podríamos habernos hecho mucho daño. Te he estado buscando por todas partes. Lo siento, Rocky. No lo volveré a hacer. Está bien. Vámonos. ¿Qué me pasa? ¡Mi motor no prende! ¿Por qué nos detuvimos? ¿Se dañó el autobús? Algo debe haber mal con el motor de Rocky. ¿Rocky? ¿Qué pasa? No me puedo mover. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Voy a llegar tarde! ¡Esto es terrible! ¡Oh, pobre Rocky! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo ayudo? ¡Oh, lo tengo! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿Qué voy a hacer? ¡Rocky! ¡Te voy a ayudar! Bueno, ¿qué puedes hacer? No te preocupes. Yo tengo un plan. ¡Rocky! ¡Sujétate a esto! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, bien! ¿Me vas a remolcar? Pero ni siquiera conoces el camino. Puedes decirme por dónde ir. Pero... Tienes que terminar la ruta, ¿verdad? Es verdad. ¿Está bien? ¡Vamos a hacerlo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma el canal de la izquierda. ¡Oh, hay problema! ¿Qué está pasando? ¡Un autobús está remolcando a otro autobús! Eso no se ve todos los días. ¡Oh, cielos! ¡Rocky! ¿A dónde vamos ahora? ¡Gira a la izquierda y detente en la parada de autobuses! ¡Está bien! ¡Salimos! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¿Está bien si me monto? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Bienvenido a bordo! ¡Bienvenido a bordo! Oye, Tayo, eres bueno en esto. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Hay mucho tráfico! ¿Por dónde nos metemos? Ah, no vayas por el paso subterráneo. Gira aquí. ¿Está bien? ¡Buen trabajo! Ahora gira a la derecha. De acuerdo. ¡Conoces muy bien el camino! ¡Tienes que saber la ruta para recoger pasajeros! ¡Ah! ¡Detente en esa parada! ¡Oh! ¿Ah? ¡Nada, nada está mal! Tayo estaba sorprendido de ver tantos pasajeros. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Son muy pesados! Tayo, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Es una colina! ¡Oh! 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 ¡Roggy! ¡Sujétate! ¡Oh! 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 ¿Estarás bien? ¡Claro! ¡No te preocupes! Debes estar cansado. Deberíamos haber esperado por la grúa. ¡No! Podemos hacer esto juntos. Pero... lo estás pasando mal. ¿Sabes qué? También te ayudaré. Rogi gira sus ruedas con toda su fuerza para ayudar a Tayo. ¡Tayo! ¡No te rindas! ¡Estamos casi arriba! Trabajando juntos como uno, los dos autobuses suben la calle. Creo que ya estamos casi ahí. Debes estar cansado. Resiste un poco más. La próxima parada es la última. Está bien. ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Llegamos! ¡Hasta luego a todos! Gracias por tu ayuda, Autobús Azul. Tayo, mil gracias. No es nada. Siento que en parte fue mi culpa que te dañaras. No, no es así. No habría podido terminar mi ruta si no hubieras ido por ti. ¡Ey! ¡Ahí está el tren! ¡Rogi! ¡Acabo de ver el tren y fue genial! ¡Mira! Así enganchados somos como un tren. Oye, tienes razón. Bueno, aquí viene el expreso, Tayo. ¡Chu, chu! Tayo aprendió mucho en la ruta, pero más que nada aprendió que ayudar a un buen amigo puede salvar el día. El dúo perfecto. Rocky y Pat. Tayo está conduciendo alegremente. Debo estar cerca de la estación de autobús. No lo puedo creer. ¿Quién haría esto? Me pregunto qué está pasando. No puedo ver las rutas del autobús con garabatos. ¿Y ahora cómo sabré qué autobús tomar? ¿Quién haría esos garabatos? Bienvenidos a bordo. Hola, Pat. Rocky. Oh, hola. ¿Cuál es el alboroto? ¿Alguien ha estado haciendo garabatos en las rutas de autobús últimamente? Por eso estamos investigando la situación. Oh, ya veo. Debe ser extenuante. Tayo, si ves a alguien haciendo garabatos, informa a la policía. Sí, señor. Me pondré en camino ahora. ¡Nos vemos! Ahora, bien. Comencemos la investigación. ¿Por dónde comenzamos? ¿Encontraste alguna pista, Rocky? No, nada especial. Espera un minuto. ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Mira esto, Pat! Si introduces la información aquí, así, podemos predecir la siguiente escena del crimen. ¡Ah! ¡La próxima escena del crimen será en la estación 8! No me gusta confiarme en las computadoras. Una investigación cuidadosa es mejor método, así que vamos. ¡Ah! Bien, bien. Con el fin de encontrar al criminal, Rocky y Pat buscaron durante todo el día. Buscamos en todas partes, pero no encontramos nada. Debimos haber seguido los consejos de la computadora y esperar en la estación 8. Por lo general, una investigación toma su tiempo. ¡Siempre dices eso! El criminal ha sido visto en la estación de autobuses 8. Informe inmediatamente. ¿Qué te dije, Pat? Estaba en lo cierto todo el tiempo. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Acelera! Hmm. A ver... ¡Ah! ¡Pat! ¡Gira a la izquierda! Creo que así es más rápido. Confía en mí. Conozco las calles mejor que nadie. Pero... Sé a dónde voy. De acuerdo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una construcción! ¿Qué te dije? La navegación tenía razón. ¡Regresemos! Bien. ¿Cuándo vendrán? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el criminal? ¿Y por qué tardaron tanto? Escapó hace unos minutos. ¡Ah! 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 Lo siento. ¡Ah! 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 Esa noche, todos los pequeños autobuses se reunieron en el garaje. ¿Vieron los garabatos en las estaciones? ¡Claro que sí! Ni lo menciones. Hoy fue un día difícil. Sí. Hoy muchos pasajeros subieron al autobús equivocado. Sí. ¿Pero no les parece que los garabatos estaban bien hechos? ¿Ah? Tenían mariposas y flores. ¡Era tan bonito! ¿Disculpa? ¿Qué tratas de decir? Garabatear las rutas de autobuses es muy malo. ¿Eh? Lo sé. Solo estoy diciendo que era tan bonito. De todos modos, Ruki y Pat quieren que le informemos a la policía si vemos al criminal. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Han pasado algunos días. Estoy tan cansado. Pat, no podemos patrullar la zona. Vamos a esperar en el lugar que la computadora nos diga. ¿Confías más en la computadora que en mí? En momentos así hay que mirar con más ahínco. ¡Vamos! Ah, parece que Pat y Ruki no han conseguido aún al criminal. ¡Ruki! ¿Ah? ¡Pat! ¿Ah? ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Hola! ¿Por qué no has regresado a la estación de autobuses? Ahora voy en camino. Ah, Ruki, ¿aún no atrapas al criminal? No. Todavía seguimos buscando, pero no es nada fácil. Y ya lo habríamos atrapado si Pat escuchara. ¿Qué dices? Escuchar a una computadora y esperar a la escena es solo una pérdida de tiempo. Buscar por todo el lugar fue una pérdida de tiempo. Y aburrido. Pat. ¡Ruki! Patrulla tú solo. Yo lo haré a mi manera. ¿Tayo? ¿Me puedes llevar? ¿Eh? ¿Yo? Haz lo que quieras. Voy a patrullar la zona. Esto no se ve bien. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Gracias, Tayo. Ahora me voy. De acuerdo. Pat y Ruki, ¿estarán bien? Todos están ocupados buscando al criminal. ¿Ah? Eso es. ¿Ah? No es posible. Es el criminal. Tengo que informar a Ruki. Pero, ¿y si mientras el criminal se escapa? ¿Por qué tan sorprendido? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Mira allá! ¡Oh! ¡Es el criminal! ¡Oh! Oye, Lani. Voy a buscar a Ruki. ¿De acuerdo? No dejes escapar al criminal. ¿Yo? ¿Cómo? Confío en ti, Lani. No hay otra forma. Bien. Déjamelo a mí. Entonces me iré. Bien. Date prisa. Lo conseguí. Puedo manejarlo. Oh, qué hermosos dibujos. Está tan bien dibujado. Me pregunto quién lo hizo. Estoy segura de que alguien maravilloso lo dibujó. Parece que todavía el dibujo no está concluido. Sería tan bonito si estuviera terminado. Entonces, ¿quieres que lo termine? No tengas miedo. Mi nombre es Andy. Andy. ¿Entonces eres el que dibujó esto? Sí. ¡Oh, cielos! ¡Me encanta este dibujo! ¡Es tan hermoso! ¿En serio? Pero, ¿por qué los dibujas sobre las rutas de autobuses? En realidad, soy un artista. Hacer una exposición de arte es muy costosa. Así que no tengo otra manera de mostrar mis dibujos. Es por eso que he dibujado en las estaciones de autobuses. De esa forma, muchas personas pueden ver mi arte. Oh, ya veo. Pero se supone que no puedes dibujar sobre las rutas de autobuses. Las personas podrían odiar tus dibujos. Supongo que tienes razón. Lo siento. Solo quería que la gente viera mi arte. ¿Por qué no buscas un lugar donde puedas dibujar? ¿Un lugar para dibujar? ¡Lani! ¡Gracias, Tayo! ¿Un policía? ¡Espera! ¡Dile sobre tu situación! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¡Oh, es rápido! ¡Oh, es rápido! ¡Ah! ¡Oh, es que no es rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, es rápido! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Pat! Realmente lo siento mucho. Tus garabatos han causado muchos problemas. Voy a limpiar los dibujos. Deberías hacerlo. Gracias, Pat. Salvaste el día. Fuiste... Tenías razón sobre patrullar la zona. No. Tú salvaste el día, Ruki. Encontraste al criminal. En realidad, los pequeños autobuses fueron los que reportaron la situación. ¡Ruki! ¡Pat! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¿Lo atrapaste? Sí, gracias a ustedes. ¡Eso es un alivio! Oye, Ruki, pareces Rogi. Sí, el color es parecido. ¿Qué? ¿Rogi? ¡Oh! 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 ¡Andy! ¡Pat! ¡Ruki! ¡Hola! ¡Hola! Vaya, nuestras calles lucen más bonitas. Y todo gracias a ti, Andy. Gracias. Estoy feliz de poder poner mi arte en donde todos puedan verlo. ¡Ja, ja! ¡Eso es bueno! Bueno, nos vamos. Tenemos mucho que patrullar. Está bien. ¡Ruki! ¿Puedes buscar una ruta más rápida ahí? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siempre podemos contar con el trabajo en equipo de Ruki y Pat. Hacen un maravilloso equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Roki tiene hipo! Es una hermosa mañana. Ruki se quedó dormido y va camino al taller de reparaciones. ¡Ja, ja, ja! 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 Hoy empiezo a trabajar en la tarde. ¿Ah? ¿Y qué es eso? ¡Ah! Tomé un nuevo aceite de motor para ustedes. Con él seguro van a aumentar la fuerza de su motor. ¡Guau! ¿Puedo probar un poco, por favor? Todavía no. Debes esperar a los demás. ¡Ay! Pero quiero probarlo ahora. Van a llegar muy pronto. Ten paciencia. ¡Hana! ¿Ah? ¡Hana! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo no va bien con la pantalla del video de entrenamiento! ¿En serio? ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ah! 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 ¡Regreso en un minuto, Rogi! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Nos vemos! ¡Ah! 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 No hay problema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Veamos dónde dejé el aceite de motor! ¡No lo veo en ningún lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! 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 potes de aceite enteros. Espero que no les importe. No le dejo aceite de motor a sus amigos. Ese aceite aumentó mi energía justo como dijo Hanna. ¡Sí! ¡Hola! Soy Rocky, el Superautobús. ¿Superautobús? ¡Es un superautobús! Eres gracioso. Encantado de conocerte, Superautobús. ¡Pasajeros! ¡Allá vamos! ¿Qué? ¡Disculpen! ¡Lo siento muchísimo! ¿Qué debo hacer? ¡Para! ¡Ay, Dios mío! ¡No eres exactamente un superautobús! ¡No eres un superautobús! ¡Eres un supertorpe autobús! ¡Lo siento! ¿Tendrán que tomar el siguiente autobús? ¡Oh! ¿Ese no es Rocky? ¿Qué está pasando? ¡Oh, de verdad lo siento mucho! ¡Rocky! ¡Hola, Tayo! ¿Te pasa algo? ¿A qué te refieres? ¡No pasa nada! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es hipo? Rocky se apresuró a regresar al garaje a causa de su hipo. Tal vez se deba todo el aceite de motor que bebí. ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Hannah! ¡Bienvenido! ¡Te ves cansado! ¡No! ¡Yo estoy bien! ¡Ay, Rocky! ¿Qué? ¿Has visto el aceite de motor que te enseñé? Es que no puedo recordar dónde lo dejé. ¡Ah! ¡No lo he visto! ¿De verdad? Bueno, ¿dónde lo habré dejado? ¿Qué fue eso? No fue nada. Es que... ¡Hannah! ¿Qué? ¡Roggy! ¿Ya terminaste de trabajar? Sí, señor. ¿Y tú ya te sientes mejor? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, parecía que tu problema con el hipo era bastante serio. Lo vi todo. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Tú no tenías hipo hace un momento? Pues no, ya estoy bien. Vamos al taller para que pueda revisarte. ¡No! Estoy bien. No lo necesito. Me siento bien, de verdad. ¿Lo ves? Tienes hipo otra vez. Eso no es hipo. Eso fue un eructo. Rocky, puede ocurrirte cuando estés trabajando. Déjame revisarte. Pero me siento bien. Ven aquí. ¡No, vaya! ¡No, estoy bien! ¡Continúe! Estoy en problemas. Ahora Jara me va a descubrir. ¡Ay, no! ¿Y qué hago? ¿Roggy está bien? No le veo nada malo. ¡Me alegro! ¿Vieron? Les dije que estaba bien. Por si acaso, deberías descansar del trabajo mañana. ¡Ah, pero me siento bien! No. Tienes que pensar en la seguridad de tus pasajeros. Cierto, Roggy. Tómate el día libre. Muy bien. Tayo, mañana no es tu día libre. ¿Podrías cubrir a Roggy? Por supuesto. Disculpen las molestias. ¡Oh, está bien! A mí me gusta trabajar. Deberían alistarse para ir a dormir ya. ¡Está bien! ¡Ah, está bien! Buenas noches, Hanna. Nos vemos mañana. Buenas noches. Tayo, el pequeño autobús. A la mañana siguiente, Tayo estaba realizando la ruta de Roggy. Oh, me pregunto si Roggy estará bien. ¡Tayo! Hola, Nuri. ¿No habías dicho que hoy era tu día libre? Oh, sí. Estoy de suplente de Roggy. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió a Roggy? Bueno, Roggy tiene un caso de hipo. ¿De hipo? Sí, ni siquiera Hanna sabe por qué le ocurre. ¿Tienes alguna idea? Oh, ¿por qué no vas a ver a Matt? ¿Matt? Ajá. Es el tren subterráneo que todo lo sabe. ¿Él lo sabe todo? ¿Crees que él sepa cómo parar el hipo? ¡Claro! Él tiene una respuesta para todo. Entonces, ¿dónde puedo encontrarlo? Oh, simplemente tienes que buscar el Puente Azul. Gracias, Nuri. No puedo esperar a contárselo a Roggy. ¡Ay! ¿Será que alguna vez se quitará este hipo? ¡Roggy! Hola, Tayo. ¡Roggy! Tienes que venir conmigo. ¿A dónde vamos? A ver a Matt, el tren subterráneo. He oído que lo sabe todo. Te ayudará a parar el hipo. ¿En serio? Ajá. ¡Ven! ¡Vamos! Oh, está bien. Con la ayuda de varios amigos, Tayo y Roggy fueron en busca del Puente Azul donde podían encontrar a Matt, el tren subterráneo que lo sabe todo. Este es el Puente Azul. Matt debería estar por aquí en algún lugar. ¿Ah? ¡Oh, Tayo! ¡Es el subterráneo! ¿Ah? Disculpe. ¿Me da un segundo? ¿Qué? Hola. Mi nombre es Tayo. ¿Es usted, Matt, el subterráneo que lo sabe todo? ¿Que lo sé todo? Ja, ja, ja. Ese soy yo. Soy el único e irrepetible Matt. ¡Vaya! ¡Lo encontramos! Señor, quiero preguntarle algo. ¿Tu nombre es Tayo? ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, lo intentamos todo, pero mi amigo de allá tiene hipo y no puede parar. Hola. Hipo. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde ayer. ¿Ayer? ¿De casualidad no habrás comido algo a escondidas? Ah, no. ¿Cómo lo supo? Rogi no es de ese tipo de autobús. ¿No lo hizo? Bueno, eso es muy raro. Tayo de verdad confía en mí. Pero yo fui glotón y me bebí todo ese aceite de motor. ¿Sabe de alguna forma en la que podamos pararle el hipo? Para ser honesto, no estoy seguro. ¿Qué? Creía que usted lo sabía todo. Lo siento, Tayo. Oh, vaya. Está bien. Se está haciendo tarde. Mejor se van a casa. Está bien. Supongo que lo veremos después. Sí. Debería decirle todo a Tayo. ¿Tayo? ¿Sí? ¿Lo hice muy alto? Vaya, nos asustaste. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está aquí? Me refiero a tu hipo. ¿Ha parado? Sí, tienes razón. ¡Ah, sí! ¡El hipo desapareció! El mejor remedio para el hipo siempre es un buen susto. Es sorprendente. Es cierto, Matt. Tú realmente lo sabes todo. Gracias, Matt. Me alegro mucho que haya desaparecido el hipo. Tayo, tengo que decirte algo. Oh, ¿de qué se trata? Pues, lo siento, Tayo. Me tomé todo el aceite de motor nuevo, incluso el tuyo. Rocky. Discúlpame. El hipo debe haber sido un castigo por mi glotonería. ¡Oh! ¡Vaya! Eso significa que Matt tenía razón. Ja, 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 ja. Tendrás hipos si te comes algo escondidas. Tayo, ¿no estás enojado conmigo? Ah, ja, ja. Está bien. No importa cómo fue. Lo importante es que me dijiste la verdad. ¿Y sabes qué, Rocky? Sé que siempre puedo encontrar aceite de motor nuevo. Pero creo que sería muy difícil encontrar otro gran amigo. No como tú. Ah, o Tayo. Ja, ja, ja. Ustedes deben ser los mejores amigos. Ja, ja, ja. ¿Y cómo estaba el aceite de motor? Rocky está profundamente agradecido por la ayuda de Tayo. Tengo la sensación de que ahora son incluso más amigos que antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!